El día viernes ha terminado lo que es la verificación de los requisitos comunes y específicos, y se ha hecho la publicación correspondiente por los medios escritos y también a través de los medios sociales en cuanto determina la ley 1549. Hoy 18 de marzo hasta el 22 de marzo empieza lo que son las imputaciones, lo que quiere decir cualquier postulante que creer en que se lo haya inhabilitado y teniendo la documentación, pues tiene este plazo para que la pueda ser. La forma de presentación tiene que ser personal, y cuál es el horario y las oficinas donde están, es donde se había recepcionado la documentación de los postulantes, este en el hemiciclo antiguo de Cámara de Senadores y Diputados en el primer piso, desde un horario de 8 y 30 a 12 y de 14 y 36 de la tarde, y hasta el personal ahí para hacer las recepciones. Ahora, en cuanto a todo lo que es el proceso de impugnación, como les decía, se tiene cinco días, y la impugnación no es que se la debe presentar por presentar, sino que la ley exige que cualquier postulante que lo quiera hacer tiene que primero fundamentar el por qué él considera que se le haya inhabilitado y debe también adjuntar alguna documentación que acredite la necesidad de que él considere. Sí, eso también en el artículo 29, en su numeral 4 dice, cualquier persona individual o colectiva, incluidos los asambleas de la Cámara de Diputados y Senadores, podrá impugnar a las o los postulantes con fundamento y adjuntando prueba idónea. Dentro del plazo establecido, quiere decir, dentro de estos cinco días, del 18 al 22, y nosotros les notificaremos a través de sus correos electrónicos vía WhatsApp. Les doy un ejemplo, si una persona que es ajena a esta situación, considere que algún postulante, alguna documentación que ha presentado no es idónea, entonces hoy va a tener que presentar esa documentación. ¡Gracias!